Ha fallecido el señor Julio Mario Santo Domingo, quien junto a su familia donó e hizo posible la construcción de esta biblioteca y de estos teatros que en buena hora han llegado a revitalizar la vida cultural de esta ciudad. Antes de iniciar este concierto con el que damos apertura a la temporada Bogotá Flamenco, les pedimos que nos acompañen con un minuto de silencio en memoria de este empresario, cuya actividad también se concentró en las tareas filantrópicas de las cuales esta biblioteca y nuestro teatro hacen parte de su legado.